La venta de juguete tradicional ha disminuido debido a las copias chinas y la incursión de la tecnología en el entretenimiento, reconocieron comerciantes del mercado de dulces y artesanías de Morelia. El juguete que viene de China también es competencia, aparte de eso también los juguetes de videos, los teléfonos, todo eso ya un niño ya no se emociona tanto con una artesanía de madera, que si le das a lo mejor un celular o una laptop, pues se emocionan más, pero sí se está perdiendo mucho el contacto con el juguete de madera. Vendedores reconocieron que sí representa una competencia fuerte los productos chinos, sin embargo aún se mantiene en el mercado el juguete nacional debido a su buena calidad. Sí, sí, sí afecta, desgraciadamente pues digo, pues tenemos una competencia un poquito ahí media fuertecita de parte de ellos, pero bueno pues es algo que también se tiene que navegar, sin embargo han salido a flote nuestros juguetes todavía, o sea están en el mercado, que eso es lo importante, y más que con el tiempo también han mejorado, se han hecho juguetes más bonitos, más estilizaditos. Destacan que se venden bien los juguetes didácticos, sobre todo en temporada escolar. Sí se vende y se vende bastante, pero más sin embargo el juguete autodidacta tiene su temporada, que es a principios de cada ciclo escolar, es cuando más se vende, pero sí se sigue vendiendo en este tiempo también. Ahorita lo que se está vendiendo es lo que son, más bien el juguete didáctico, más que el juguete tradicional se está vendiendo todo lo que ya es didáctico, lo que son los juguetes como damas chinas, yengas, todo lo que se puede hacer un poquito más de juego familiar. El mercado de dulces y artesanías de Morelia es un espacio de mucha tradición en la ciudad, fundado en 1968 y consolidado como un lugar visitado por los turistas por sus productos artesanales. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.